¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Y pasen a formar parte de mi ejército Vale, que bien, ¿no? Que bien, huele, huele Huele a cien por cien Ciento tres Destroy all zombies Objetivo completado Y ciento veinte, cien por cien Muy bien Bueno, parece que África África pilla rápido, ¿eh? Tenía que haber empezado por aquí Cape Town Verás, aquí es donde ahora pillo yo Uno por aquí Otra infección por aquí Tío gordo por aquí Tío gordo por aquí A Freddy lo vamos a soltar aquí Que parece que se están reuniendo Bueno, por ahí arriba se están poniendo las botas, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que pasa cuando no haces las pantallas por orden Si haces las pantallas por orden Pues resulta que luego después No te encuentras con bonus track de este tipo Que esto es un bonus track Vamos a ver Bueno, pues África me he hecho con ella en un momento Así que me falta ahora mismo Groenlandia Me falta el National Park Me falta por aquí la base secreta Me falta Múnich Y me falta Buenos Aires Y con eso terminaríamos, creo Así que... Pito pito gorgorito Pito pito gorgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era de corcuera Pim, pom, pueta Groenlandia Vamos a ello Nook City ¿Qué tenemos aquí? Vale, esta fue la última que hice Antes de cortar el vídeo el otro día Y... Y pillé, ¿eh? Vaya que sí, pillé Así que vamos a ver si esta vez se nota algo mejor Algo mejor parece que se está dando Pero no parece que sea fácil, ¿eh? Fácil desde luego no es Tengo en el centro a todo el mundo Así que yo creo que... Yo creo que sí La tática de esto va a ser soltar a todo el mundo en el centro Y desde el centro ya que se distribuyan Yo creo que sí Porque si no, les pasa esto Se me van a quedar por ahí por las puntas No van a ver a quién quieren atacar Y al final es... Es... Pantalla perdida Vale Vale, 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 vale Vale, vale Venga Eh... Primero gordo No, primero zombies pequeños Zombies pequeños Zombi grande Zombi grande Freddy Kruger Y un poquito de apoyo Bueno, bueno, bueno Aquí hay ejército, ¿eh? Aquí hay ejército Lo que pasa que ahora se tendrían que mover hacia la izquierda Que es la parte que les está fallando ahora mismo Que se me están quedando todos a la derecha Se me están quedando todos a la derecha Esto es una cajada con un castillo Como se queden todos a la derecha No hay nada que hacer Están esperándome todos aquí O sea, está pidiendo que no esté de chufas, ¿eh? Esta pantalla está pidiendo que no esté de chufas Creo que la táctica va a ser la misma Pero pidiendo que no esté de chufas A ver Bueno, lo mismo si me cargo hasta aquí abajo Consigo, consigo Lo consigo Subimos, subimos Bueno, no, no, no Ahí arriba Ahí arriba hay mucha peña 96 de 120 Vale, pues Esta está Hemos palmado Vale, canasto de chufas O sea, lo veo, lo veo Lo veo Canasto de chufas Un canastito de chufas ¿Cuántos he comprado? Dos Vale, perfecto De zombies tenemos aquí Que yo creo que ya lo puedo sacar Tenemos aquí a nuestro payaso Hace Burger Trap Vamos a probarlo A ver que se suele el Burger Trap ¿Lo puedo mejorar? No lo puedo mejorar Vale, pues se va a quedar así Vamos a ver que se suele el Burger Trap ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí arriba En Nook City Vale, centrito Ahí Y por aquí arriba Protección de chufas Vale Metemos por aquí A nuestro matonal Y vamos a intentar Pegar por aquí un canastazo 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 Vale, que salgan por ahí Otros poquitos más Que nos echen una más Bueno, tengo el ejército mega dividido Ahora se me han quedado todos ellos en el centro Vale Otro Muerto Muerto Viene Viene Levanta Levanta Objetivo completado Objetivo completado 119 120 Perfecto Ahí está Los canastos de chufas Así es que son Son la clave Son la clave Está claro Vale Yo creo que Habría que empezar a Habría que empezar a ahorrar Para conseguir esto Son 52.500 Así que Vamos a ahorrar Sí, sí, sí Lo estoy viendo Esquimotown 125 Matar a 125 Pues una por aquí Y Otro por aquí Megabicho Burger Trap Gordo Y amigos Bueno, bueno, bueno Me han matado ya todos O sea Uff Espérate ¿Quién está aquí? ¿Qué es esto? Santa Claus ¿Qué hacemos contra Santa Claus? Santa Claus puede con todo Vale Se está planificando Sí, lo estoy viendo Vamos a intentar limpiar Algunas de las otras áreas Y se está planificando El tema de Intentar ir a saco A conseguir Vamos a ver A conseguir Más recursos Creo que voy corto de recursos Y por eso me está Me está costando más Burger Trap Burger Trap Zombies Zombies Tengo que conseguir recursos Tengo que sacar dinero Porque tengo que mejorar A A mis tropas Tengo que conseguir Que me aguacen un poquito más Porque ahora mismo A poquito que Desatacan Me la funde Y eso Pues no es saludable Espero que para sitios como este Tres focos de infección Sería Sería lo suyo Conseguir tres foquitos Estaría Yo creo Ideal A ver Por aquí todo esto Por aquí todo esto Por aquí todo esto Bueno, bueno, bueno Hemos avanzado mucho ¿No? Objetivo completado Espérate, espérate, espérate Que me la paso Espérate que me la paso Espérate que me la paso Vamos 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 198 199 Que me queda Que me queda Me queda esta de aquí Me queda esta de aquí No va a llegar nadie Oh, se me va a quedar una Bueno No pasa nada No pasa nada El objetivo está completado Y hemos hecho Una grandísima partida O sea, mirad como hemos dejado Buenos Aires Vale Hay que dejar comida para luego No hay que ser No hay que ser Tan Tan avaliciosos Vale Me queda Brasil entonces aquí Río de Janeiro Matar a 190 Como estos Vamos a meter aquí A mi amigo Vamos a meter por aquí a este Y vamos a meter por aquí a estos Que comen rápido Pero rápido Rápido Uf Van Van volados Ahora mismo Mis zombies ¿Eh? Me tenía que haber hecho Con esta zona de aquí Pero bueno Vamos a ver si Hay suerte Y consigo avanzar De otra forma Pero lo tengo complicado Ahora mismo Esta parte de la derecha Se me ha quedado Se me ha quedado muy floja Se me ha quedado muy floja Canastos de chufas O sea Esta es pantalla De canastos de chufas Con un canastos de chufas Me la paso Venga a ver si se mueren todos Venga A morir A morir A morir Venga que no tenéis nada que hacer A morir Vale Ya está Vamos a ello Dos canastos de chufas Dos canastitos de chufas Río de llaneiro Llaneiro Llaniero Objetivo Matar a 190 Vale Pues Vamos a verlo Aquí una infección Aquí otra infección Esta vamos a poner La velocidad normal Si no Me empiezo a emocionar Vamos a meter por aquí A otro de estos Y vamos a meter aquí A otro de estos Canastos de chufas No hace falta un canastos de chufas En algún sitio Canastos de chufas Por aquí arriba ¿Verdad? Canastos de chufas ¡Pum! A infectar por allí Esto Yo creo que Ya así Va estando ¿Eh? Va estando Canastos de chufas Por aquí Yo creo que así Va estando Bueno Diréis que estoy así Como muy pegado En estos vídeos A la pantalla Pero es que El juego este no Lo tengo en pantalla completa Lo tengo en mini pantalla Y claro Pues me tengo que acercar Porque de por sí Ahora mismo Se ven muy pequeñitos O sea No os hacéis una idea Porque vosotros Estaréis ahora mismo Con la pantalla grande Y estaréis viendo Los muñecos Grandecitos Pero yo los veo Mega pequeños O sea Pero mega pequeños Creo que voy a hacer Un 100% ¿Eh? Tiene pinta de 100% Esto 218 19 20 Perfecto Perfecto Acabamos de terminar Si verdad Si Vale Pues me queda Un trocito de América Un trocito de Europa El trocito gordo Y Groenlandia Bueno Yo creo que Podemos Podemos volver a intentarlo En el National Park Creo que es un buen momento Para intentarlo Una por aquí Otra por aquí Un bicharraco Por aquí Este por aquí Este aquí arriba Y un poco de asistencia Por aquí Vale Vamos a ver que tal vamos Madre mía O sea Los están echando a todos La parte de la izquierda Se me va a quedar un poco floja ¿Eh? Me he cogido Que no estoy chupando Esta vez Me la he jugado Y yo creo que Que me la he jugado demasiado Creo Creo No lo sé No lo sé Porque por aquí Están abriendo brecha Están abriendo brecha Pero salir de aquí Y subir Va a ser muy complicado Va a ser muy complicado Lo suyo era Tener un este Para echarlo aquí Madre mía Madre mía Como me están poniendo Lo cico ¿Eh? Como me están poniendo Lo cico Vale Por aquí parece Que avanzo Avanzo Consigo avanzar Si parece Que estoy avanzando Vamos chicos Confío en vosotros 169 Bueno 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 Tiene 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 buena pinta Tiene buena pinta Vamos a ver Bueno Es que esta parte de aquí Es muy complicada Es muy muy complicada La parte de abajo Ahora mismo A ver si vienen A echar una mano No vienen a echar una mano Se van a comer Unicamente al de arriba Y nos vamos a quedar A nada Que lástima Que lástima Pintaba muy bien esta Pintaba muy bien 201 216 Pintaba muy bien Un canasto de chufas Ahora aquí Me hubiera venido Genial Con eso yo creo Que me hubiera pasado La pantalla Bueno Bueno No pasa nada No pasa nada Más rato de diversión Me falta Me falta poquito ya 20.000 Nada más Para poder subir eso Un par de canastos de chufas Y vamos otra vez No estoy subiendo nada Ya los Los bichos Y debería subirlos Lo sé Pero Pero estoy jugando ahora O sea Estoy ahí He venido a jugar Vale Yo creo que ahora mismo He cubierto He cubierto todas las áreas Mi señor mazona La ha caído ya Pero ahora mismo Creo que tengo Tengo todas las áreas cubiertas Podemos soltar aquí Unas Simplemente por Por probar Para que me haga aquí Unos poquitos Que hagan un poquito Más de apoyo Aunque viene por aquí Viene una buena reserva ¿Eh? Se van a quedar aquí Todos estos Como si lo hubiera Pues no hombre Os lanzo una de estas Y continuamos comiendo Venga 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 Matro Madre mía Que cerca se ha quedado Ese de morir Pero por supuesto Pues no ha muerto Esta creo que Se me va a dar peor Que la otra No sé por qué Bueno Si lo sé Porque tengo Más gente que matar Y me he quedado En este área Que pena Bueno Pintaba mejor De lo que luego Después ha sido Nos gastamos Otro 5.000 Dos canastos de chufas Y lo volvemos a intentar Zombie Zombieland La verdad que me encantan Los juegos de zombies No sé si Si haré algún día Un review de Resident Evil O si ya directamente Está tan Tan mega visto Que no hace falta Pero Son juegos que me gustan Vamos a ver Objetivo matar Por ahí Voy a sueltar aquí 6 amigos Aquí arriba Y le metemos Un poquito De acompañamiento Y iba a decir Va como mega rápido Todo Claro Lo tengo en cámara rápida Ahora bien Bueno La parte de arriba Creo que Creo que la tengo limpia La parte de arriba Se va a quedar limpia En 0,000 Y la parte de abajo La parte de abajo Quinta bien Quinta bien Porque tengo aquí Muchísimos Muchísimos Y yo creo que arriba Voy a Voy a tener poca resistencia Porque no hay No hay soldados O sea Esto Pinta muy bien Vamos 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 Pinta muy bien Pinta muy bien 201 Pinta muy bien Objetivo completado Pinta muy bien 210 ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me van a quedar? ¿Aquí estos? Hombre ¿Cómo me van a quedar esos? No me puede quedar nada No me va a quedar nada ¿Eh? Ya lo veréis Ya lo veréis Porque si hace falta Te la tiro Vale 215 216 Y Te la tiro Perfecto 216 Vale Me ha salido súper caro Hacer eso Pero Era simplemente Por el gusto De terminar esa pantalla Ya con Todos muertos Proseguimos Creo que He terminado ya He terminado ya Con esta área O sea Ya todo en América Me falta ya nada más Que Groenlandia Y me quedaría Múnich La base secreta Y lo que haya por aquí Vamos a echar una aquí Y si no Lo dejamos Vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Uff Tenemos ahí A mi amigo El... ¿Qué ha pasado? Uff Creo que no Creo que no lo he llegado a tirar ¿Eh? A ver Ahí Ahí Y soltamos a la otra punta A los gordos Vamos a soltar por aquí A estos Vamos a soltar por aquí A estos Y a estos de aquí A ver si A ver si pudiéramos subir A ver si fuéramos capaces De llegar hasta arriba Creo que esto es pantalla De canasto de chufas ¿Eh? Porque hay muchísimos Uff Hay muchísimos enemigos Es una pantalla Muy muy complicada Por aquí Por aquí Venga Huequecito por abajo Huequecito por abajo Uff Madre mía Me han reventado todo Vale Lo voy a intentar una vez Con un par de canastos Y si no Reniego Reniego Me voy a llorar a una esquina Y ya está Objetivo Matará 125 Estos por aquí Estos por aquí Este por aquí Este por aquí Este aquí Y a mi amigo Azonal por ahí Canasto de chufas Canasto de chufas Canasto de chufas Canasto de chufas Bueno Creo que no va a ser Muy épico Pero Pero de algo me servirá ¿Eh? Venga Vamos a verlo Lanzan burguesas ¿Sabes? Se me va a quedar Se me va a quedar Mucha peña Se me va a quedar Mucha peña Aunque le baje la vida Uff Madre mía Madre mía Como le estoy dando Como le estoy dando Al héroe Como le estoy dando Al héroe Bueno Ahí Ahí he aguantado Un asaltazo Creo que se habrá Recuperado ya La vida entera Si me lo era Bueno El corazón ya no me queda nada Vale Vale Venga Que me cargo al héroe Venga Que me cargo al héroe Nada más que por el gusto De cargarme al héroe Venga Pues perseguirlo No matéis nada más Solamente al héroe Nada Inútiles Si es que no tenéis cerebro Vale Pues Voy a cortar Aquí el vídeo Vale Porque Nos quedan Nos queda nada O sea Nos queda ahora mismo Tres ciudades Se supone Así que Lo voy a dejar aquí Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta Compartidlo Decídselo a vuestros amigos A vuestras madres Y ya sabéis Nos vemos en la próxima Hasta la próxima